Música 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 Es aquello que vende al interior de la sabana Es aquello que vende al interior de la sabana Quiero que híquera sacarte y llegar a la palita iguana Quiero que híquera sacarte y llegar a la palita iguana Digo a mi gente pa' donde va, que vuelva al pueblo de soledad Que sea mi chiquillo sea verdad, lo que anda diciendo es la gente ya Música ¡Gracias!